Bueno, bienvenido. Yo pienso que sí, muchas expectativas había, la estamos cumpliendo. Vos viste que estás presenciando una de las grandes escenas de la ciudad. Mucha gente. Les pido mil perdón a esa gente que no pudo venir, que me llamó por teléfono. Bueno, pero mil perdón. Hay una cierta capacidad, como yo te dije, la vez pasada. Pero muy contentos todos, la estamos pasando rey bien. Sí. Bueno, el show de José Lo Maquiavelo también se está viendo en estos momentos, lo estamos viendo. Ha sido, y es la primera vez que lo traen ustedes, y la verdad la gente está chocha con eso, ¿no? Sí, Toto, la primera vez que lo trajimos, a pedido de la gente. Hicimos un esfuerzo tremendo porque José Lo está recontraocupado. Y bueno, nos hizo las piernas y bueno, pienso que se va a ir asombrado José Lo de acá, esta fiesta. Bueno, queda todavía, estamos ni a la mitad de la fiesta, ¿qué más se va a encontrar ahora la gente? ¿Qué más van a tener? ¿Y con qué visión tienen? ¿Para cuánto tiempo más vendría la próxima? Bueno, lo que se viene, bueno, se comió, se comió toda la comida que se dijo, ¿viste? Lo estamos haciendo bailar un ratito para que le baje la comida, así le entra el tema del postre. Muy buena la carne, muy buena la comida, la verdad que el servicio es espectacular. Yo se los agradecí, recién estuve con ellos reunidos, muy bueno. Y después hay muchos sorteos, Toto, no sé si vos viste, hay lechones asados, hay pollos asados, está el premio mayor que la moto 0 kilómetros. Hay botellas de champán, no, mucha gente, los padrinos de Valcarce trajeron unas bandejas de, ¿cómo que se llama? Caramelera de vidrio. Caramelera de vidrio, todo labrado, tallado, hermoso, hermoso. La verdad que esperamos todo eso todavía. Bueno, después de esta nota seguramente vamos a estar informando quién ganó la moto, que es el premio mayor. Bueno, Cristina, ¿tienen pensado cuándo sería la próxima fiesta? Todavía no, todavía no, estamos en eso. ¿Dentro de este año sería o no? Sí, sí, queremos hacer otra, estamos entre octubre y noviembre. El tema es conseguir el salón, yo quería una fecha, pero está ocupado, está ocupado. Y bueno, vamos a ver y buscamos otra fecha. El salón está quedando chico. La verdad que sí, Toto, vos lo ves, ojalá, Dios quiera, otro salón no hay como este, lamentablemente tenemos que estar acá. Hasta ahora yo la hago siempre acá. Ojalá pueda conseguir el poli deportivo. Y entonces vos los consagrás a todos, le da mucha gente, Toto. Nosotros estamos asombrados la cantidad de gente que nos llamó por tarjeta, por tarjeta y más tarjetas. Y hace una semana que se agotaron. Bueno, está trabajando también, vemos que están trabajando la gente de la cooperadora de la Escuela 33 de Jardines. ¿Así también? Sí, Toto, nosotros le damos siempre un lugarcito a cada escuela, viste, para que hagan su cosita y la puedan vender ahí. Inclusive, esta es la primera vez que salió de ellos que van a vender café caliente y té caliente. En una cena y baile. O sea, que estamos agregándoles cositas, los peloteros, los metegol, y de a poquito se va, viste, se va agrandando, se va cambiando de cosas. Hemos adornado un poco más el salón ahora, que mucha gente me felicitó. Así que de a poquito, vamos. Bueno, chicos, felicitaciones nuevamente, lo dejamos disfrutar. Y bueno, nos queda después esta nota, decir quién se llevó el premio mayor. Y bueno, que sea todo lo mejor para ustedes. Sí, gracias Toto, gracias Mauro, y lo vamos a invitar cuando le hagamos entrega a las cosas del jardín. Me gustaría que estén ustedes también presentes para que vea la gente lo que nos piden y se lo vamos a comprar, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Toto. Están todos sentaditos, están todos mirando, ya fueron todos al baño. Sí. ¿Ya dejaron de fumar los que estaban afuera? Ingresen. Tomen asiento, pónganse cómodos, miren para el otro lado, cierren los ojos, abren la boca. Y hacen caso a él. Revuelva, 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 que lo llevan después una vueltita al moto, mi abuelo. El que gana, le va a llevar una vuelta al moto. Revuelva. Lo hace bien en la moto, es la hora, llega el momento de saber quién se hace acreedor a la moto que sortea los amigos de las cuatro décadas. Salí de la luz, toda la noche la pegué. Es extranjero. Es extranjero. Es una mujer. Es una mujer. Me van a llevar el voto a esa mujer. Termina en dos. Que levante la mano lo que termina en el número de dos. A ver, mirá, qué lindo, qué lindo. Termina en dos. ¿Termina o empieza? A ver, vamos a ver hoy. Termina en dos. Empieza con un cuatro. Empieza con un cuatro. Se me tiene de cuatrocientos para arriba, eh. Empieza con cuatro. Termina con dos. Es una mujer. La poseedora del número de la moto. Y es el número cuatrocientos doce. Allá está. Se llama Guata. Fuerte el aplauso. La poseedora de la moto. La poseedora del número de la moto. Aplausos. ¿Cuánto? 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 Cuatrocientos doce. ¿Cuánto? No, escucho. Estoy bien. fuerte el aplauso para la ganadura de la moto la moto de las cuatro décadas emoción, contentos posis para la foto la moto de las cuatro décadas